Estamos bajo la presión de realizarnos y llegar a tener éxito. La debilidad, la enfermedad y la dispacidad se entienden como obstáculos. Incluso en la iglesia, a veces sentimos esta presión. Debemos ser perfectos, amar siempre. Pero Jesús nos dice que también debemos amar nuestras debilidades. Él mismo se ha hecho débil para salvarnos. No te sientas mal, acepta tus limitaciones. Te ayudará a ser sensible a los demás y darle más espacio a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!